Una mujer venezolana fue asesinada presuntamente por su ex compañero sentimental en un motel en el sur de Barranquilla. Al parecer el victimario utilizó las sábanas de la habitación para ahorcar a la mujer. Fabián Lémez, buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Luisa, muy buenas tardes para usted. La víctima es una mujer oriunda de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, de 27 años de edad, quien llegó precisamente a la ciudad de Barranquilla para poder trabajar y enviar dinero a sus cuatro hijos que dejó en el país de Venezuela. La mujer fue identificada como Carines Chiquinquira Borques Rondón, de 27 años de edad. Era una venezolana que llegó a la ciudad proveniente de Maracaibo, su ciudad natal. Esta mujer llegó a Barranquilla en el mes de junio. Dejó cuatro hijos bajo el cuidado de sus familiares en el vecino país. Las autoridades de policía realizan operativos para dar con la captura del presunto responsable de este feminicidio, quien fue identificado como José Vargas López. Se establece que quien la ultimó es quien actualmente fugía como su compañero o excompañero. Y lo importante es que ya se logró individualizar, identificar a esta persona y estamos ya tras la pista para lograr su captura. El sitio en donde encontraron el cuerpo sin vida de la venezolana es un motel ubicado en la calle Murillo, en cercanías del Estadio Metropolitano, en el barrio La Ciudadela, 20 de Julio. Y según un familiar de la fallecida, su expareja sentimental fue quien situó a la mujer en este lugar para celebrar su cumpleaños número 28. Él la golpeaba e incluso terminaron la relación, él la buscaba, la molestaba, la amenazaba, enviándole a mi hermana, a otra de mis hermanas, mensaje de amenaza donde él iba a matar a mi hermana Karinés. Los familiares realizan gestiones para la entrega del cuerpo en medicina legal y también para poder repatriarla a Venezuela. Gracias por ver el video.